Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de EFE, hoy estamos en Dawn of Fear Estoy grabando esto el 29, pero vamos que no os preocupéis que lo anterior lo grabé el 27 Así que nada, que termine de grabar lo tendré que subir del tiro porque si no es que no me da tiempo Os tengo que decir dos cositas antes de comenzar, bueno incluso tres cositas antes de comenzar con el vídeo La primera es que si este es el primer vídeo que ves unío o si es el primer capítulo que ves de esta serie Te digo que por aquí arriba a la derecha te dejo la serie completa porque este es el capítulo 2 Entonces yo no empezaría a ver una serie desde el capítulo 2 por obvia razón en plan no tiene sentido Así que pues pásate por ahí y te la miras entera Luego lo segundo que os tengo que decir... Se me ha olvidado, ah sí, y de eso mismo es Chicos os tengo que decir que esto es lo primero que estoy grabando en el día Entonces si veis que estoy un poco callado, si veis que yo que sé alguna cosa se me pasa por decir O alguna cosa así, lo que sea, pues no me lo tengáis muy en cuenta por eso Porque es la primera vez que estoy grabando en el día y vengo un poco frío Además son como las 6 y media de la tarde, llevo ya todo el día de chill, no sé qué Y ahora ponerme a grabar la verdad que no... No sé, me cuesta un poco centrarme, me pasó en el primer capítulo... Bueno, en el primer no, me pasó en un par de capítulos de Intruder's Hide and Seed Que estuve casi todo el capítulo así un poco más callado Y dije menos cosas y se me ocurrieron cosas Y de hecho al final no las acabé diciendo y yo pensaba que sí En fin, un show Eso, no me lo toméis muy en cuenta Y otra vez lo que os tengo que decir es que, como veis aquí, he guardado la partida Lo que hice fue, fuera de cámara, salí básicamente de ahí que estaba atrapado entre el bicho este y los zombies Y bajé abajo y guardé Así que vamos allí La verdad que no tenía muy claro lo que había que hacer ahora Porque si recordáis abrimos todas las puertas de la casa Y solo esa, en la que nos quedamos ahí como medio atascados Podíamos seguir Lo que pasa es que había un bicho muy tocho y por eso no seguimos Así que, según he mirado Sé que no debería mirar las cosas Porque, hombre, me puedo hacer spoiler sin querer Pero tampoco me he hecho muchos spoilers Simplemente es saber cómo hay que avanzar Y al parecer, nosotros nos hemos quedado sin balas de la pistola Y eso es justo lo que no teníamos que haber hecho Porque necesitamos entrar justo a esa zona en la que está el bicho ese Y lo recomendable sería utilizar la pistola Entonces, pues básicamente hay que echarle huevo, chicos A veces en la vida, pues... A veces la vida es así, chicos A veces, simplemente, hay que echar huevo Y tenemos que entrar sin ningún tipo de munición A una sala en la que hay tres zombies y luego a otra en la que hay un mutante Y ya está Así es la vida Así que, vamos Ya está, porque el capítulo anterior, la verdad que me tardé Duró mucho para la poco que hicimos Que está muerto Imposible No, vale, vale Digo, yo no lo maté, os lo prometo Vale Iyo, iyo, iyo Vale Un segundo Me lo tengo que equipar, ¿no? Sí Vale Ok 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 Bueno Eh... ¿Eh? Ah, que cuando morimos nos vamos al menú principal Bueno No importa porque he guardado Pero ya veréis como... Ostras Como en un capítulo de una hora Me pase esto Buah Buah ¿Cómo voy a romper el mando? No, hombre Me han dejado ya el charrato Eh... No, hombre Iré guardando, la verdad Porque si no... Liadón Vale Según vimos lo de la vela Que había un número limitado de velas Y cada vez que encendíamos una vela Guardaba en la partida Si no me equivoco Pues tenemos un problema Es que podemos guardar A lo mejor ponle 40 veces en todo el juego Y... Y si no guardas Mueles O sea que nos vamos a organizar Los puntos de guardado bastante bien La verdad Cada vez que vaya a pasar así algo Medio tocho Lo que sea Cada... Ponle cada 20 minutos Guardamos el juego Porque al final Eso también os estaba comentando Que creo que duraba Al final el juego como... En vez de 2 horas como yo pensaba Duraba creo que 4 o así Pero bueno Eso también depende de cómo lo juegue Y de hecho El primer capítulo Lo jugamos súper lento Porque estuvimos 30 minutos Y apenas hicimos nada El plan Llegamos a la casa Investigamos sobre las puertas Y poco más Pero es que en parte Yo también Ya sabéis chicos Yo soy así Yo exploro todo Porque hombre Me quiero enterar De la historia del juego Y si encima no tiene cinemáticas Ni tiene nada ¡Muy! ¡Qué me cobro! Vale Así que en este capítulo Básicamente le vamos a echar huevos Nos curamos Nos equipamos el cuchillo Que por poco me muero Vale Y ya está chicos Ya está Esto es Esto es la vida Hay que echar huevos A ver ¿Cuántos cuchillos Aguantar? Vale No se vuelve a levantar ¿No? Perfecto Porque es que dice Que los zombies Sí que se vuelven a levantar Y bueno Queda algo que brilla Con esta llave Tiene pinta que podemos abrir Las puertas azules Por aquí no hay nada Ok Que odio que suena Suena una música súper tocha Ok Bueno pues eso chicos Que ya está Que estamos avanzando muy lento Y así que en este capítulo Le vamos a echar muchos huevos a la vida Vamos a ir pa'lante Como hay que ir Munición Siete balas Ok Estoy escuchando a un zombie Está cerrada ¿Y esta de aquí? Ostras Vale Vale Ahora se vuelve a levantar Vamos a ahorrar municiones ¿No? Muy bien Nota de un preso Ojo Espérate Y yo Pero estoy súper sádico ¿No? Vamos a leer la nota Eh Nota 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 Aquí Salir por la puerta Principal Parece imposible Actualmente la única salida viable Es a través de los pasadizos De mantenimiento del sótano Pero tampoco veo la forma De acceder a ellos Creo que la única forma Sería reventando la pared del sótano Del invernadero Pero para eso Necesitaría un explosivo Ok Esto es al parecer Lo que tenemos que hacer Para salir Básicamente Vale Vamos a esperar Que venga el otro zombie Llego cuchillo ¿No? ¿Verdad? No tengo botiquín Es el problema Vale Espérate Nos vamos para atrás Uff Chujo guío Esperamos Vale Vale Pero es que he hecho Lo malo que tiene Es que no consigo explorar nada En plan Porque la cámara esta Pieza Vale No funciona Y entonces ¿Por qué no paro De escuchar un zombie? Tío Que sádico Todo Tiene mientas Que es aquí ¿No? ¡Oh! Mierda Entonces yo ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta vida? Mierda 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 Vale Vale Lo puedo hacer Me he preparado Me he preparado Espera aquí Cabrón Entonces yo ¿De dónde vengo? Pero yo no vengo De aquí Entonces ¿Por qué hay zombies aquí? ¡Mierda! Como me enganche Como me enganche Estoy muerto Chaval ¿Se ha muerto? Vale Pero Tío ¿En serio? Yo vengo de aquí ¿No? ¡Oh! Claro Vale Vale Vengo de aquí Justo De donde yo quería ir Vale Continuamos Entonces ¿Veis que a veces Pierdo como la ¿Sabes? Por culpa de la cámara Esta Pierdo como La ubicación De donde estoy Vale Esperemos que no haya Aquí gente Parece que no Porque esta música Es así Calmadita ¡Ah! ¿Eh? Echa el pasillo Porque ¿No? Sí Vale Vale Quiero salir Quiero salir Vale La mansión Super tétrica En plan Con cuerpos pegados Incluso Y cosas así Vale Entonces Hemos explorado Esta puerta Y esta puerta Y conectan Aquí hay zombies Pero como de momento Tengo el cuchillo Estoy bastante tocado No me la quiero jugar ¿Vale? Prefiero buscar Vale Toda esta puerta Sin cerrar ¿No? Aunque con la llave nueva Sí Porque esto Es lo que podemos Hacer ahora Supongo que Porque ponía El símbolo ese De azul Entonces supongo Que ahora Podremos acceder A las puertas azules Así que Vamos a ello No No yo creo Aunque no tengamos Ni vida Ni municiones Pero yo que sé Algo podremos hacer Si pasa algo Dime que soy lluvia Y no es No es nada malo Vale De momento Con esta visión Me gusta la verdad Porque Eh A ver Munición Joder Me llegas a decir Que es un botiquín Me alegraría bastante Vale Estoy empezando a cagar No sé por qué De repente Los grillos Han sonado un montón Tío Pero bueno A ver Entonces Volvemos para atrás Y efectivamente Vale Bueno pues hemos explorado Eso De momento Hemos cogido Unas llaves Y municiones Que nunca viene mal Y que de hecho Me voy a equipar Vamos a recargar Vale Bien Sigo sin tener vida Pero oye Al menos ya tengo Munición Ya si pasa algo Mira Vale ¿Dónde hay más puertas azules? Vamos a continuar Porque Porque Aquí Ya decía yo Que por aquí había otro Esperemos lo mismo Esperemos que no haya Ningún zombie Ni ningún nada Y que haya un botiquín Tío 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 De verdad Vale Sigamos con nuestra búsqueda Es que Ahora mismo Yo de verdad Que le echaría huevos Pero es que Macho Es que si no Voy a perder Todo el progreso Eh Pues sé que La puerta De abajo Fuese una puerta azul Me estoy tirando Un triple Porque creo que sí Es que en el caso De que me estoy tirando Tal triple Efectivamente Es que entonces Nuestro único camino Es por ahí Ah pues Echarle huevo Ya está Yo ya lo he dicho En este capítulo Lo estoy repitiendo mucho Pero es que en este capítulo Es lo que había que hacer Chicos ya está Entramos Le pegamos cuatro tiros En la cara al zombie Pero antes guardamos Obviamente Tampoco somos tontos Llevamos veinte minutos De capítulo Tampoco nos vamos aquí A envalentonar Demasiado Mmm ¿Dónde guardo? Es la cosa ¿Dónde guardo? Toda esta parte Lo bueno es que ya Como la tenemos despejada Porque los enemigos No creo que vuelvan a aparecer De hecho vamos a comprobarlo En breve Ah no Porque aquí no Pero que eso Todas las partes Ya tenemos despejada Como la parte esta Como de en medio Pues ya la verdad Que aquí ya hemos guardado Aquí ya no podemos guardar No quedan velas ¿Veis? Vamos a poder guardar Un par de veces Solo Vale ¿Veis? Aquí antes había un zombie En el primer capítulo Y ya no Por lo que los enemigos No vuelven a aparecer Entonces ya vamos Como asegurando Partes de la casa ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Y ya como que son más seguras Así que es verdad Que pierden la gracia En plan Pierden la utilidad Esa es parte de la casa Porque ya No hay nada que coger Porque las hemos explorado Pero oye Al menos ahí están Y bueno ¿Dónde hay más candelabros? Puede ser que aquí En la biblioteca No ¿Para qué se utilizará La 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 cosa hecha Tío Yo La cámara hecha Vale Aquí puede ser que hubiera ¿No? Vale Ya por Dios Mierda Que cada tiro fallado Vamos a esperar Que se vuelva a levantar Y le pegamos el último tiro Como siempre No la veo Vale Ahí viene ¡Tío! Que como me pilla Y me mata En serio Vale Vale Al parecer Es que esta Ni siquiera había aparecido Ni una vez Y encima no hay candelabros Tío Ya me jodería A ver Espérate Y en el piano No podemos Utilizar No Nada Ah si Veis Veis Que yo soy muy liso Tío De hecho Podemos guardar Tres veces Vale Vamos a guardar Sobre la anterior Si Ahí guardar No quiere decir Acabar el capítulo Seguida aquí Que ahora vamos a llegar al otro Es simplemente una forma de Tú sabes Hacer un checkpoint ¿No? Yo creo Vale Entramos ¿Cuántas balas tenemos? Es el inventario Chicos Tenemos que ser Cero balas De verdad Eh He visto algo ahí Puede ser Algo aquí No Vale Pues ya estaría ¿Qué hacemos? Lo intentamos Sí ya estaría Porque es que no tenemos otra Principalmente En plan Yo si Deche Vale Si tuviéramos otra Pues mira Improviso Pero es que si Si es lo único que tenemos Pues yo te digo Cuchillo en mano hermano Y entremos para dentro Veis chicos Veis chicos Vamos a ir por aquí No funciona ¿no? Dime que no Vale Perfecto Si no funciona mejor Vale Que no aquí Que aquí no haya nada Gracias Gracias No ¿Cómo se coge? No me jodas ¿Cómo se coge? ¿Y por qué suena tanto? Vale No lo podemos coger Tronzado De sierra de cinta Así que para contar Metales gruesos Parece que no tiene energía Aquí vale Lo vamos a usar Del tirón ¿Sabes? Si entienden mucho Vale Vale Esto ¿no? No tiene energía Vale Con el mecanismo No lo podemos activar Así que nada Salimos de aquí Simplemente ya sabemos eso Ojo Ah vale La podemos activar Vale No Exactamente No sé Vale Supongo Que pone esto En la zona verde ¿no? Yo tampoco soy Ni mucho menos Un electricista Pero yo creo que Si No Aquí está bien No Lo digo yo Vale Vale Hay algo que se nos está pasando Ahora hay que poner los 850 ¿Y ahora qué? Pues sí ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya esto funciona? No No sé por qué la música está subiendo tanto a nivel Y me estoy poniendo muy nervioso A ver ¿Qué ha pasado afuera? No hay un zombie ¿Lo mismo funciona el ascenso? No Vaya el triple Me he tirado Vale Vamos a ir por aquí Si podemos continuar Vale Como he hecho así En todos los capítulos Vamos a salir También me ha pasado algo fuera Escucharme ¿Qué? O sea A ver Yo no quiero ser Derrotista Ni nada así Pero y yo Ya hemos Abierto todas las puertas azules ¿No? O lo mismo ¿No? Esperaos ¿Por qué lo mismo? Tenemos por aquí algo O sea El mecanismo Soy super licho Ahí Vamos a faltar algo ¿Eso? No Parece que no Bueno pues ya hemos avanzado en eso A ver ¿Qué? Vale Y a ver La caja fuerte Si os he entendido Lo de la caja fuerte La verdad Supongo que Tras esta puerta Ah mira Hay como tres cosas ¿No? Parece Alrededor del círculo Hay como tres subcírculos Y uno de ellos Está como en amarillo Y supongo Que será la llave Que yo he puesto Sacando un montón De conclusiones Vale Pues si Yo creo que Esto estará El código estará Al otro lado de esa puerta Mientras ¿Qué más podemos hacer? Ya hemos visitado Yo creo Claro Deberíamos De A ver ¿Tenemos municiones? No Qué coraje Vale Deberíamos De la bala O sea La bala La parte superior De la biblioteca Esa es la que están los zombies Y que es la única Que nos queda por limpiar Deberíamos entrar ahí Por si acaso hay algo Yo creo Porque ahí puede ser Que haya algo chulo ¿Sabéis lo que os digo? Sigamos a ello Ok Vale Mierda Suéltame No creo que haya nada Vale Vale Los hemos matado Pero en serio Que antes hemos pasado Y no había mucho No Joder Bueno chicos Pues después de estar La verdad Un buen rato Buscando La verdad Que no quería Largar mucho más Esto Porque llevo aquí Como Yo no sé En total En total De todo el capítulo No sé Mirad cuánto lleváis vosotros De vídeo Pues yo llevo Pues yo llevo 40 minutos grabados De capítulo O sea que Imaginaos más o menos Cuánto tiempo llevo yo Buscando cosas Y no he encontrado nada Tío Me recorrió la casa Y no sé Realmente no hay nada Así que lo vamos a ir dejando Por aquí Y ya en De hecho este capítulo En breves momentos Habrá otro Así que Están pendientes al canal Suscribíos Si es que no lo estáis Y tal Porque yo lo voy A ir dejando Por aquí Ni siquiera voy a guardar Porque no voy a perder Un espacio guardado En solo esto Porque ahora No sé Buscaré por internet Supongo O algo así Como continuar el capítulo Y ya os contaré Y poco más Pues yo me voy Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Chicos Si es así Ya sabéis Dadle a like No sé si os habrá gustado Pero seguro Que os ha entretenido Porque ya lleváis Como No sé cuántos minutos Viéndome 40 Veo yo aquí Pero no sé realmente Con el corte Cuántos lleváis Así que me lo podéis agradecer Eso Como he dicho antes Dejándome un like O también os podéis suscribir Que os dejo el botón Por aquí a la derecha Y aquí a la izquierda Os dejo la lista de reproducción En la que está La serie completa De Dawn of Fear Para que ya te la veas Del tirón Así que Dicho ya todo esto Me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!